¿Cómo te apasiona el mundo del derecho constitucional y las garantías jurisdiccionales? Si te apasiona el mundo del derecho constitucional y las garantías jurisdiccionales, nuestra especialización en garantías jurisdiccionales y reparación integral es tu programa. Te puedo contar tres virtudes de nuestra especialización. En primer lugar, la planta docente. Contamos con jueces de la Corte Constitucional que te van a contar desde adentro cómo funcionan las garantías jurisdiccionales. En segundo lugar, la mezcla entre la teoría y la práctica es de vital importancia. Vas a entender prácticamente cómo funcionan las garantías jurisdiccionales. Y en tercer lugar, el tiempo. En cuestión de seis meses vas a obtener el título de especialista en garantías jurisdiccionales y reparación integral. Te invito a que postules. Somos IAED, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.